Cris Marrero, el héroe ofensivo de esta noche, honrón, empujador de dos carreras para Cris. Cuando te viste cuarto en la alineación, que viste estos cambios, ¿eso te dio una motivación extra, alguna presión? ¿Por eso la respuesta? No, yo estoy feliz que ganamos hoy y que ayude al equipo a ganar este juego, porque este es un juego muy grande para nosotros y me siento bien feliz. Estamos esperando esa respuesta tuya. Ya has mostrado tus mejores credenciales con los Tigres de Licea en años anteriores. Tienes el físico, tienes la fuerza. ¿Entiendes que este sí puede ser el inicio de un buen momento ofensivo de Cris Marrero? Sí, sí, claro. Siempre los honrones y todo lo que hacemos por las águilas, siempre, todo el mundo se recuerda a eso. Así que de aquí vamos a ir para adelante y con adiós de Dios vamos a progresar. Cuando llegaste al equipo que estuviste entrenando y todo lo demás, ¿algo en específico que quisieron enfocarse contigo para tomar rápidamente el ritmo? Bueno, estar consistente es lo más importante. Los jugadores en Gran Liga están consistentes y yo he estado ahí, pero lo que uno trabaja es ir para el juego, estar consistente y sentirse bien el home player y la defensa y todo. Llegaste, ya empezaste la temporada, pero ¿cuál entiendes que ha sido la clave en los partidos que has estado presente para que el Licea tenga tan buena actuación? Bueno, ¿la clave de mí o del equipo? Del equipo. El equipo ahora mismo estamos jugando juntos, el picheo, el bateo, todo el mundo está haciendo su trabajo y este equipo va a ganar muchos juegos. ¿Usted sabe lo que tienen los muchachos esto? ¿Más o menos? Yo creo que se llama El Hijo, El Espíritu Santo y los tres más fuertes. Los tres más fuertes. Vamos a poner al día en un momentito, sí. Gracias.